Seguimos acá con nuestro súper invitado Andrés, que es un médico que es consultor de nosotros también. Primero, antes de llamar a Andrés aquí, yo les voy a dar una pequeña charla sobre un poquito de salud, de la necesidad que tenemos principalmente en este momento y también algunos componentes del shake. Esa es una presentación que yo creo que prácticamente todos la tienen porque yo siempre les mando individual o les mando en el grupo, pero si no la tienen, yo después acá del Zoom les voy a mandar en el grupo otra vez para los que de pronto no la tengan. Bien, entonces aquí yo voy a compartir mi pantalla. Primero con algo de salud que yo les quiero compartir. Yo este fin de semana estuve en una capacitación de una Imperial Tres Estrellas y ella hablaba de eso. Entonces eso yo no lo inventé. Yo saqué una capacitación de una Imperial Tres Estrellas que se llama Margaret Hensley y ella es una persona que estudia mucho los productos hace muchos años porque ella ya lleva 29, yo creo que 7, 8 años. Entonces es alguien que tiene mucho conocimiento y eso fue como la introducción de ella para hablar de los productos de bienestar. Allá en Brasil hay muchos más productos, yo les voy a hablar acerca de eso también. Bien, entonces vamos a empezar por eso. La primera pregunta que les voy a hacer es ¿cómo está tu salud? Sí, deja yo abro primero acá el chat porque si me tiene que escribir ahí, si no, no los puedo ver. Listo. Entonces, ¿cómo está tu salud? Esa es mi pregunta principal. Cuando uno piensa cómo está la salud, de pronto si tú piensas, ah, yo no soy enferma, entonces mi salud está bien, pero ni siempre es así, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir aquí con las preguntas. Ay, ¿qué hice? Ya. ¿Cuál es la relación entre el combustible que se coloca en un Ferrari y su desempeño? Ella hizo esta comparación y me pareció genial, ¿sí? Nuestra empresa, para los que son consultores saben que nuestra empresa, si tú llegas a determinado nivel, ganas un Ferrari. Y si tú ganas un Ferrari, ¿cuál combustible colocarías en este Ferrari? ¿Cuál aceite colocarías en este Ferrari? ¿Colocarías algo cualquiera o algo de lo mejor cuando tienes un Ferrari? Entonces, a mí me pareció muy prudente la comparación porque a veces nosotros valoramos mucho un bien material y no valoramos igualmente nuestro cuerpo, que es nuestra máquina diaria que nos va a llevar a hacer todo. Entonces, me pareció la comparación perfecta, ¿sí? Que de pronto nosotros invertimos más en colocar una buena gasolina en el carro que en comprar un buen nutriente para nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos siguiendo aquí con las preguntas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando no tenemos la alimentación correcta y la suplementación adecuada? Entonces, también es algo para pensar, ¿qué va a pasar? Principalmente ahorita que nuestro sistema inmunológico necesita estar muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos la alimentación correcta y no suplementamos adecuadamente? Entonces, para ganar la pregunta. Muchos males estares físicos que tenemos en el día a día son causados por el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, muchas de pronto, ella mencionaba, de pronto tú te sientes muy cansado en el día, tienes mucho sueño o tienes la presión alta o tienes la presión muy baja o tienes, de pronto, estás muy hinchado. Varias situaciones que te causan malestar o tienes un dolor en las piernas, un dolor en el estómago, o de pronto, muchos de estos males estares van a estar vinculados a la alimentación que tenemos, ¿sí? Nosotros normalmente escuchamos que tú eres lo que comes. Entonces, hay que pensar muy bien qué estamos colocando para adentro, para saber si estamos de verdad nutriéndonos nuestro organismo, nuestra máquina. ¿Qué has consumido en los últimos meses para mejorar el desempeño de tu organismo y para alcanzar los nutrientes necesarios? Entonces, ahí también otra preguntita que yo les hago. ¿Qué has colocado para adentro de tu organismo? ¿Qué has abastecido tu organismo para mejorar el desempeño? Hoy en día, las personas muchas veces no tienen una alimentación adecuada por la falta de tiempo. Antes de hablar de eso, volviendo acá a esta pantalla, yo les quiero compartir un poquito de una experiencia con mi hermana, por ejemplo. Mi hermana es atleta y entrenadora de crossfit. Y ella también es cinturón negro de jiu-jitsu. Mi hermana es un atleta desde hace muchos años. Y ella siempre hizo mucho ejercicio, pero nunca cuidó mucho su alimentación. Entonces, ella siempre tuvo una contextura delgada, pero nunca cambió mucho el cuerpo. Y desde hace dos años para acá, ella decidió hacer una dieta para deportistas. Entonces, ella fue una nutricionista especializada en deportistas y hizo la dieta muy adecuadamente con suplementos, porque los deportistas tienen que suplementar. No es opción. Ellos lo tienen que hacer porque si no, el cuerpo no aguanta. Los alimentos no son capaces de sostener tanta energía que ellos gastan. Entonces, ella empezó a hacer y ella en seis meses cambió completamente su cuerpo. Entonces, el ejercicio que ella hacía, ella siempre lo ha hecho. Pero a partir del momento que ella cambió el combustible de su cuerpo, ella cambió completamente su cuerpo. Entonces, es como solo un ejemplo que yo les quería decir de la importancia de lo que comemos para el objetivo que tengamos, sea de tener un cuerpo bonito, sea de tener un cuerpo musculoso, sea de tener un cuerpo sano. El beneficio que queremos alcanzar depende en nuestro cuerpo, depende exactamente de lo que consumimos. Hoy en día las personas muchas veces no tienen una alimentación adecuada por falta de tiempo. Entonces, nosotros normalmente vamos por lo que es más fácil. Entonces, ¿qué es más fácil, por ejemplo, hacer de almuerzo? Es mucho más fácil hacer unos espaguetis que hacer una carne, por ejemplo. Es mucho más fácil hacer una sopa de paquete que hacer una sopa de verduras de verdad, porque uno tiene que pelar las verduras, calas y nos da mucho más trabajo que solo destapar el paquetico y colocar agua y ya. Entonces, es muchas veces por falta de tiempo que consumimos alimentos no adecuados a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Entonces, tenemos que pensar bien, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar comiendo mal por falta de tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a quitar, cuánto tiempo de vida nos va a quitar eso que estamos haciendo hoy de no dedicar el tiempo necesario para nuestra alimentación? Entonces, esa es una reflexión muy importante. ¿Por qué necesitamos suplementación diaria? ¿Por qué? Porque los alimentos hoy en día son muy diferentes a los alimentos antiguamente. Entonces, aquí vamos a ver. Porque hoy en día la mayoría de los alimentos están adulterados, sea con hormonas para el crecimiento o sea con venenos para matar las plagas. Entonces, los alimentos, aunque nosotros creemos que son naturales, yo les hablaba de una sopa de verduras, pero muy probablemente la sopa de verduras va a estar llena de veneno. Porque es la industria hoy en día agrícola, utiliza mucho veneno para matar las plagas. Entonces, nosotros estamos consumiendo eso, ¿sí? Queriendo o no. Y estos venenos o las hormonas, por ejemplo, con las carnes, cuando comemos pollo, cuando comemos carne, consumimos también muchas hormonas. Entonces, por eso que nosotros a veces somos muy, se hincha el organismo, cuando uno come mucha carne, se tiene la sensación de que está hinchada y eso es por las hormonas. Y eso de hormonas y eso del veneno, eso quita nutrientes de los productos, de los alimentos. Entonces, nosotros, aunque estamos consumiendo productos naturales, como yo les dije, no son productos tan nutritivos como eran hace algunos años. Entonces, por eso nosotros necesitamos la suplementación. Entonces, acá yo termino esta presentación de salud. Y hablando de eso, antes de empezar la charla del shake, yo les quiero hablar un poquito de suplementación. Yo les recomiendo que consulten con un nutricionista, una nutricionista, o con el médico que los acompañe. Ahorita, Andrés nos puede hablar un poquito de eso, de suplementación, más allá que el shake, ¿sí? Porque el shake es un tipo de suplementación. Nosotros necesitamos algo más. Yo acá les voy a mostrar algunas cositas que yo consumo de GinoD. Y yo les voy a recomendar que hagan lo siguiente. Que empiecen a suplementar con otra marca, que nosotros todavía no tenemos acá esos productos, que comiencen a suplementar. Y muy pronto cuando tengamos esos productos aquí, ustedes ya están acostumbrados y solo van a hacer transición de marca. Pero con esa capacitación que yo vi de la Imperial 3 de Estrellas, yo vi la necesidad de verdad de suplementar, ¿sí? Nosotros si queremos tener una buena salud, hoy en día tenemos que suplementar. Entonces yo consumo, por ejemplo, este producto que es el Omega 3. Entonces yo consumo de GinoD. Omega 3, 6 y 9. Entonces es muy importante. Yo consumo de GinoD el jugo de Tox. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de comprar un jugo ya listo, como nosotros tenemos de GinoD, hágalo, ¿sí? Busque por internet. ¿Cómo se hace un jugo de Tox? Y hágalo. Porque es muy importante en este momento para el sistema inmunológico eliminar las toxinas del hígado. Entonces, si no tienes ahí la posibilidad de tener ya listo, hágalo. Se puede hacer con piña, con espinaca, con jengibre, limón. Hay varias recetas en YouTube de jugos de Tox. Pero deben consumirlo una vez al día por lo menos. Yo consumo también este, que es para las uñas y el pelo. Entonces yo consumo este para uñas y pelo. Y yo consumo a diario el shake. Entonces, en este momento, esta es como la suplementación que yo estoy haciendo. Yo sé que de pronto no es suficiente. Necesito de pronto un multivitamínicos, que en GinoD también lo tenemos en Brasil. Yo voy a averiguar un poquito más con mi nutricionista, a ver si incluimos ahí un multivitamínicos también en mi alimentación y mi suplementación diaria, ¿sí? Para que nosotras podemos tener algo más. Les voy a abrir aquí, entonces, la presentación del shake. Un momento. Un momento que ya les voy a compartir. Otra vez la pantalla. Listo. Entonces, acá tenemos la presentación. Esta presentación es una presentación de GinoD. Es una presentación que está en la Universidad GinoD. No sé si está en la parte de español. Yo creo que no. Yo creo que eso fue una presentación que sacaron de la Universidad GinoD brasileña en portugués y hicieron la traducción. Pero es una información oficial de la empresa. Entonces, no tienen que tener miedo en utilizarla. Ahorita les voy a compartir otra vez en el grupo porque de pronto hay gente nueva. ¿Sí? ¿Cómo hago aquí para pasar esto? Yo no sé. Ahí ya. Bueno, entonces, acá tenemos el shake. En Brasil tenemos más sabores de los que tenemos acá. En Brasil tenemos el fresa, tenemos banano, tenemos este tercero, es maíz, pero ya no está en el catálogo. Lo quitaron y lo reemplazaron por otro que es de acaí. Tenemos chocolate, vainilla y capuchín. Entonces, en Brasil hay unos sabores más. Nosotros estamos seguros que muy pronto también los vamos a tener acá en Colombia. Entonces, acá, shake H+, es que en Brasil se llama así. Para nosotros se llama Haider. Entonces, acá yo tengo el tarjeto. Se dice Haider. En Brasil es H+. ¿Sí? Entonces, sustituto parcial de comida, producto creado para desarrollar salud. El shake H+, de GinoD, es un producto delicioso, rico en proteínas, vitaminas, minerales y fibras. Cuando dice sustituto parcial de comida, ¿qué quiere decir? Esta palabra parcial es muy importante estar ahí porque no es un sustituto completo de comida. ¿Sí? Tú debes reemplazar una o dos comidas en el día y las otras comidas debes comer normal. Comer lo que estás a consumir, verduras, frutas, carne. Porque el cuerpo también necesita otro tipo de nutrientes que no está ahí en el shake. ¿Sí? Un suplemento nunca va a reemplazar una comida natural. Nunca. Pero él puede tener una cantidad más alta de algún nutriente que de pronto que para que tú compares con un alimento natural, tenías que consumir una cantidad muy alta. Entonces, por ejemplo, él tiene una cantidad de proteína que para comparar con una porción de carne tenía que ser una porción muy grande. Algo así. Entonces, por eso los suplementos son importantes, pero los alimentos naturales también son muy importantes. ¿Qué trae el shake? Trae todo eso que ven ahí. 12 vitaminas. Trae también ácido del pántano, que es que trae vitamina B5, ácido fólico, vitamina C, niacina, biotina, vitamina A, D y E, vitamina B1, B2, B6 y B12, minerales, potasio 5, yodo, magnesio, selenio, sodio, calcio, fósforo, cobre, hierro y magnesio. Entonces, es bien completo en vitaminas y minerales. Se consideran superalimentos por ser ricos y ayudar en la salud humana. Entonces, acá también hay una observación que la persona que hizo la traducción hizo, que no existe ningún otro shake en el mercado con la mitad de los alimentos o con la composición del shake H+. Y esa es una realidad. Nosotros tenemos en el equipo y tenemos conocidos de que trabajaron con otra empresa que vendía shake y para que el producto de ellos tuviera la misma cantidad de nutrientes que el de nosotros tienen, ellos tenían que unir cinco productos diferentes. Entonces, era el shake, pero la proteína venía por aparte, el colágeno venía por aparte, las fibras venían por aparte, varias cosas tenía que comprar aparte para unir lo que trae un solo producto que es el de nosotros. El de nosotros también trae linaza dorada, chía, quinoa, whey protein y fibras solubles. Deja yo abro el chat aquí porque alguien está escribiendo. Ahí no encuentro el chat. Bueno, ahorita yo les contesto el chat. ¿Listo? Porque no estoy viendo. Si de pronto no me están escuchando algo, me escriben por WhatsApp, que yo tengo el celular aquí y puedo mirar. Seguimos. Fibras solubles. Es decir que si es soluble, usted necesita aumentar la ingestión de agua para poder tener el beneficio de este producto. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos consumiendo shake, durante el resto del día o el día siguiente, si tú lo consumes de la noche, tienes que consumir bastante agua para que el organismo pueda digerir esas fibras. Es muy importante. Si no, no va a ser la función que debe hacer en el cuerpo, si no digiere bien las fibras. Si usted toma el producto y no hace la ingestión de agua, no va a funcionar. No va a circular dentro de su organismo para que se promueva más salud. Linaza dorada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Son granos, semillas que tienen gran concentración de omega 3. O sea que yo estoy suplementando aquí con omega 3 y también tengo ahí la linaza, el omega 3 en la linaza dorada. ¿Cuál es el beneficio del omega 3 en el cuerpo? Actúa dentro de nuestras células como antiinflamatorio. Combate el proceso inflamatorio generado por la obesidad, colesterol alto y triglicérido alto. Entonces, es bueno para la retención de líquidos, para la celulitis, porque la celulitis, ¿qué es? La celulitis, ¿qué es? Es una inflamación. Entonces, la persona que consume omega 3 a diario tiende a tener esa inflamación y por consecuencia a tener menos celulitis. Y también para colesterol y triglicérido alto. También funciona muy bien, ¿sí? La quinoa, excelente concentración de proteínas, fibras y también tiene omega 3. O sea que la concentración de omega 3 en nuestro shake es bien alta. Whey protein, aumenta la sensación de saciedad y protege al organismo de la pérdida de masa muscular acelerada. La gente, normalmente las personas que hacen mucho ejercicio están acostumbradas a consumir Whey Protein. ¿Sí? Nosotros en Brasil tenemos Whey Protein, en Colombia todavía no. Pero mientras no tenemos, podemos utilizar el shake porque tiene una concentración alta de Whey Protein. ¿Sí? Yo comparaba la cantidad de proteína del Whey Protein de GinoD y del shake. Si tú quieres tener la misma cantidad de proteína, es al invés de consumir una porción, consumir dos. Si tú echas dos cucharadas del shake, vas a tener la misma concentración de proteína que un paro de Whey Protein y vas a tener otros nutrientes más. ¿Sí? Entonces, bien importante, a las personas que no hacen ejercicio también deben consumir Whey Protein para evitar la pérdida de masa muscular. El Whey Protein sirve tanto para quien quiere ganar masa cuanto para quien no quiere perder. Y todos debemos mantener nuestra masa muscular. La idea no es perder masa muscular nunca. ¿Sí? Banana verde, acá dice banana, pero es banana o plátano verde, aumenta la salud del intestino, aumenta la saciedad y actúa en la reducción de la glucosa y el colesterol sanguíneo. La harina de plátano verde, que es esto que estamos viendo acá, que tiene el shake, es muy importante para los diabéticos. Ahorita Andrés nos puede hablar un poquito más de eso. Pero es algo que ya en varios laboratorios lo han comprobado, que es muy importante para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, por eso que para los diabéticos es tan bueno este producto. Colágeno hidrolisado, entonces para la piel, las uñas, el pelo, todo eso es colágeno, entonces tenemos ahí también. Eficiente en la reducción de la flacidez de la piel, actúa en favor del adelgazamiento, salud de la piel, cabello y uñas. Nosotros producimos colágeno hasta cierta edad, pero después eso para ser fabricado en nuestro organismo naturalmente. Esto para de ser fabricado en nuestro organismo naturalmente, porque nuestro organismo entiende que la gente necesita tener ese estiramiento en la piel, mientras que estamos en fase de crecimiento. Entonces, nuestro cerebro piensa, no, esta persona necesita producir colágeno solo mientras está creciendo. Entonces, a determinada edad ya no producimos más, pero necesitamos suplementar. Un niño cuando se hiere jugando pelota, luego cicatriza. El niño tiene colágeno en concentración muy alta, y tiene una capacidad de regeneración celular muy acelerada, que es natural para la edad con el paso del tiempo del colágeno. La traducción está como un poco confusa, pero ahí se entiende bien que los niños cicatrizan más rápido, porque tienen producción de colágeno. El cuerpo va perdiendo esa capacidad, y es importante que la gente siga obteniendo eso de afuera hacia adentro, o sea, suplementar. El colágeno hidrolisado, que es específico de nuestro shake, va a traer ese beneficio, va a ser absorbido por nuestro organismo, para entender mejor lo que es colágeno. Cuando se estira la piel del perro, la piel no retorna fácilmente, y parece que es una piel suelta, y en realidad es, porque el perro no tiene colágeno. Entonces, si se estira la piel de un perrito, ella no va a volver naturalmente muy, muy rápido, porque no tiene colágeno, según la especificación aquí. Y nosotros necesitamos este colágeno, pues es muy importante para nuestra salud. Andrés, mi esposo, él, después de tomar el shake, él empezó a sentir que su columna mejoró bastante, él tiene un problema de hernia discal, y con el consumo diario de colágeno, él sintió que su problema ha mejorado mucho. Yo creo que por los cartílagos, todo eso, que el colágeno es muy importante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también nuestro shake. Los sabores en Colombia son chocolate, fresa y vainilla. Y acá tenemos algo específico del shake de chocolate, que tiene una adición de cacao, que es un antioxidante de alto valor. Son sustancias fundamentales para el mantenimiento de nuestra salud, y de nuestra piel, de una manera general, para todo nuestro organismo. Entonces, el de chocolate también tienen ahí este beneficio a más. ¿Quién puede consumir alérgicos al gluten, diabéticos, lactantes, hipertensos? Todos estos pueden consumir ese producto. Sirve como complemento alimenticio para cualquier persona, porque es una comida completa y de excelente valor nutricional. Ya. Ya. acá terminamos la presentación. Yo voy a interrumpir acá la pantalla para que pueda ver el chat. ¿Cómo se consume el shake? Entonces, en la capacitación que yo veía de la Imperial Tres Estrellas, ella daba la siguiente recomendación. Se debe consumir una vez al día, reemplazando desayuno o comida, si quieres mantener el peso. dos veces al día, reemplazando desayuno y comida, si quieres bajar de peso. Y agregarlo a la alimentación normal que tú tienes. Tú vas a comer todo que estás acostumbrado. Y agrega una porción del shake, y vas a subir de peso. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación que se hace para el consumo del producto. Se debe mezclar, si es para bajar de peso o mantener, se debe mezclar en agua. Y si es para subir, entonces ya se puede mezclar en leche, se puede agregar frutas, ahí ya es del gusto de cada uno. ¿Ok? Entonces, yo voy a abrir aquí para que Andrés nos dé una charla sobre el shake. Deja, yo lo encuentro ya. Hola, hola. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buena noche. Nada, tú eres muy joven. Yo, yo había escuchado que eras joven, pero te veo muy, muy jovencito en este video. Ok. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Correa. Yo soy médico general hace, hace tres años. Tengo 30 años, me veo más joven, me han dicho. pero aquí vamos a hablar hoy de esa maravilla. A mí me encanta este producto. Les voy a contar mi experiencia con el producto y les voy a contar un poquito acerca también de algunos detallitos de nutrición como para darle complemento a lo que nos decía Tatia. Listo. Entonces arrancamos. Bueno. Listo Andrés, gracias. Yo te voy a dejar hablar y ya al final te hacemos las preguntas. Listo, perfecto. Listo. Gracias. Vale. Entonces, primero que nada, bien lo dicen, esto es una suplementación. La presentación allí nos habla de todos los beneficios que tiene y todas las propiedades que este tiene. Ideal para la regeneración tisulada. Que estamos hablando de regeneración del tejido. Entonces, esto nosotros, en donde yo estuve trabajando hasta enero, que era una clínica de cirugía plástica, lo utilizamos para el posquirúrgico. Ideal para ellas, por todo lo que tiene. Además, el colágeno hidrolizado, ese detalle es fantástico. El colágeno nos absorbe de manera natural, a menos de que esté hidrolizado. Y este producto viene con el hidrolizado. O sea que la absorción va a ser perfecta. Entonces, necesitamos colágeno porque todas nuestras estructuras son de colágeno. Entonces, como lo decía Tatiana, hay un momento de la vida donde ya dejamos, digamos, de tener nuestra fábrica de colágeno y nos toca meternos el colágeno de manera externa. Entonces, eso es una excelente manera de hacerlo. Aparte de todo lo que tienen las vitaminas, que las vitaminas funcionan como unos ayudantes a la hora de nutrir y de algunos procesos metabólicos del cuerpo, lo que va a hacer es que nos va a fortalecer muchísimo toda la parte antioxidante, que es la que se encarga realmente de hacer que nuestro cuerpo tenga la capacidad de soportar la oxidación. ¿Qué es la oxidación? En este caso, serían todos los radicales libres que dejan las comidas no tan sanas, que van a generar alteraciones a nivel metabólico, hormonales, y todos estos antioxidantes que tiene el shake nos va a ayudar a fortalecer, mejor dicho, va a hacer la limpieza de nuestro cuerpo. Y aparte de eso, nos va a favorecer mucho en todo lo que es la parte inmunológica. Ahorita que estamos con esta pandemia inesperada, yo creo que tenemos que tomarnos todas las herramientas posibles para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esa es una de esas herramientas. Entonces, es muy recomendado, no solamente por su buen sabor, por su colágeno hidrolisado, sino por todas las vitaminas que nos van a favorecer, toda esa parte antioxidante que nos va a ayudar a combatir, digamos, todas las infecciones que podamos tener en este caso, sobre todo por el coronavirus. Así que una manera, digamos, de hacer la venta es promocionando su beneficio en este momento tan crítico que estamos pasando, fortaleciendo el sistema inmunológico. Haciendo una claridad, esto es un, digamos, un coayudante, esto nos va a ayudar. No es que esto nos va a defender, ya es el super escudo, no, pero sí nos va a generar una ayuda para que nuestras defensas, que son las que se encargan de combatir todos los agentes agresores, estén, digamos, más apoyadas. Entonces, hay que hacer esa claridad. ¿Listo? Bueno, mi experiencia con esto, ahora sí, ya hablando un poquito más de mi experiencia con él, ha sido fantabuloso, realmente. Les voy a comentar con los diabéticos, la primera vez que lo ensayé, uno siempre está un poquito, digamos, prevenido, sobre todo en mi área, pues porque diabético es difícil de controlar y si metemos algo que tenga mucho dulce, pues eso va a generar un estado que nosotros evitamos al máximo. El producto en sí es dulce, si tú lo pruebas, sabe muy rico, es dulce, entonces a ti te da la sensación de que quizás es demasiado dulce para un diabético, pero por sus azúcares naturales, que es de maltodextrina, que es la que se encarga de darle ese sabor dulce, se comprueba que el diabético no se va a alterar porque la maltodextrina no es un azúcar que se acumula en la sangre, esa rápidamente se mete a la célula, que es lo que en el diabético esperamos, que se meta rápidamente el azúcar a la célula y no nos quede por ahí pagando en la sangre, que eso es lo que nosotros determinamos como un paciente diabético, porque no es capaz de meter la azúcar en las células. Esta maltodextrina se mete inmediatamente, o sea que el diabético lo puede consumir perfectamente. Recomendación, como le decía Tatiana, en agua, para ellos en agua, la leche pues viene ya con unos componentes azucarados, entonces ahí sí se puede aumentar un poco la azúcar en sangre para los diabéticos, pero no será por el shake, sino por la leche. Entonces para ellos, agua, en agua, ¿listo? Bueno, aparte de eso, ya les había comentado pues lo de la clínica, allí lo utilizamos sobre todo para el post quirúrgico, allí, eso me parece súper bacano realmente. Todas las propiedades que tiene para regenerar el tejido, para hacer que las cicatrices, que en mejores circunstancias, mejores condiciones, y aparte de eso, la recuperación. Entonces, como una recuperación demanda de tanta energía, para poder hacer toda la regeneración del tejido, necesitamos, no solamente la fuente, las fuentes alimentarias normales, sino una suplementación como esta, que tiene además los antioxidantes, y que tiene el colágeno hidrolizado, así que sea mucho más rápido la recuperación. Entonces nuestros pacientes se recuperan mucho más rápido, que el paciente promedio, que no tenía, digamos, la suplementación del shake en su dieta. Entonces, eso es otro punto a favor, otra manera también, digamos, de apalancarse para la venta. Entonces, en la recuperación del tejido, y las cicatrices, sobre todo en estados post quirúrgicos, así que si conocen, digamos, familiares, amigos, que hayan tenido algún tipo de intervención quirúrgica, se les puede recomendar el shake, para que la recuperación sea mucho más rápida. Esa es otra. Y ya fortaleciendo un poquito lo que nos decía Tatiana, también de los, de cómo utilizar el shake para bajar de peso, o aumentarlo, nosotros en la clínica también hacíamos eso. Dos veces al día, reemplazando el desayuno y la cena, para control de peso. Siempre conservando el almuerzo, con todas, digamos, todo lo saludable que debe ser el almuerzo, que debe ser más vegetales, una proteína animal, que sea más bien magra, y el shake ya se encargará de darnos, tanto proteína en el desayuno, como en la cena, y no habrá que darle, digamos, más comida al organismo. Hay un pequeño detalle, muchos, de pronto de estos consumidores, les puede llegar a decir, a todos ustedes, si me está funcionando, pero me está dando mucho amplio, de todas maneras, porque resulta que nuestro, nuestro cerebro está acostumbrado, a comer unas cantidades, y a picar entre comidas. Entonces, tiene, el hecho que tenga hambre, no quiere decir que no esté, suplementado correctamente. El detalle es que nuestro cerebro, también es de costumbres, entonces, mientras que en el, un hábito, de que no tiene que comerse, unas comidas específicas, en la mañana y en la noche, y esas, y esas picas que se generan, en medio de las comidas. Entonces, mientras se genera esa transición, hay que explicarle, a los, a los consumidores del shake, que van a tener, todos los beneficios, que van a estar bien alimentados, pero que el cerebro, mientras se acostumbra, les va a generar esa, digamos, ansiedad, de querer comer un poco más. Entonces, a ellos se les puede recomendar, solamente, semillas, frutos secos, como para, saciar un poco, esa, esa sensación de hambre, no más. Listo. Y con eso, salimos súper bien al paso, con, si tenemos ese tipo de dudas. Para aumentar de peso, nosotros lo utilizábamos, tres veces al día. Suplementación, aparte, pues, de las comidas normales, los tres, golpes del día, como le llaman aquí en Colombia, en medio de estos, como media mañana, medias tardes, y de pronto, antes de irse a dormir, una porción de shake. Eso, para aumentar el peso. Obviamente, debe ir acompañado con ejercicio, porque el peso, no es solamente, ganarlo en grasa, es ganarlo en masa magra, en músculo. Entonces, es recomendable también, ponerlos a hacer ejercicio. Al inicio, van a perder un poquito, mientras, digamos, consumen la grasa, que es lo primero que se va en el ejercicio, pero luego, comienza a aumentar la masa muscular, entonces, comienzan a ganar peso, en músculo, que es que, esa sería, digamos, el ideal, el grueso para toda la población. Y bueno, yo pienso que eso es como toda la intervención, que tendría para darles, si tienen alguna duda, claro que sí, aquí se les recibe. Excelente, Andrés, gracias. Antes de que, te pasen las preguntas, yo quiero hablar un poquito de ti, a los otros consultores conectados, Andrés es un consultor de nosotros, del equipo de Juan José, Andrés vive en Pereira, ¿cierto Andrés? Correcto. Sí, y él, a pesar de que en ese momento, no está haciendo red, pero vende mucho producto a sus pacientes, ya ha llegado a tener más de mil puntos personales mensuales, porque hace bastante venta, y los productos que tú vendes, es básicamente Shake y Corks, ¿cierto? Básicamente, Shake y Corks. Ok. Entonces, solo para que ellos te conozcan un poquito, y vamos a las preguntas. Mariluz pregunta, ella tiene un hijo de 15 años, si le puedo agregar banano, para que él suba masa muscular. Bueno, lo de la masa muscular, el banano va a generarle, digamos, más energía, el banano tiene sobre todo mucho carbohidrato, o sea, que ahí la masa muscular no se va a ver tan comprometida, porque realmente lo que va a aumentar la masa muscular, va a ser el ejercicio, y la proteína que suplementa. El Shake tiene 12 gramos de proteína, entonces, esto nos va a ayudar, no va a ser, digamos, la proteína completa que requiere el cuerpo, porque el cuerpo requiere un gramo de proteína por kilogramo de peso, o sea, que ahí ya comenzarán ustedes a hacer sus cálculos, de cuánto pesan, y cuánta proteína necesitan al día. Como cada porción nos da solamente 12 gramos de proteína, habrá que meterle otro tipo de proteína, entonces allí habrá que meter huevos, que son proteínas de alta calidad. La proteína de la carne es buena, no tan de alta calidad, porque la carne viene con grasa, viene otros componentes, que no es solamente proteína, pero también es una fuente, digamos, para complementar. Entonces, si suplementamos con Shake, que nos da 12 gramos en la mañana, en la noche, y en la tarde, ahí tenemos 12, 36 gramos, 36 gramos, eso para una persona de 36 kilos, espectacular, pero para este joven de 15 años, pues va a necesitar más, entonces allí vendrán los huevos, y vendrá, digamos, la carne, pero magra, tratar de evitar que sea muy grasosa. Ok. Seguimos. Los productos con los que son fabricados el Shake, son orgánicos. Yo creo que puedo contestar a esa clave. Yo creo que no, porque normalmente cuando un producto es orgánico, dicen en el empaque, y este no dice, entonces yo no creo que sean orgánicos. ¿Sí? Aleja, ¿las personas mayores de 70 años, que sufren hipertensión, lo pueden consumir? Pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Este tiene sodio, que el sodio es, digamos, el que se, es que nos va a generar que la presión se aumente, pero el sodio que tiene, está en mínimas proporciones, así que no hay ningún inconveniente, si un hipertenso lo utiliza. Sí, porque hoy en día, casi todos los alimentos traen sodio también, ¿cierto? Industrializados. Luz Estela, ¿desde qué edad se le puede suministrar a los niños? Bueno, a mí particularmente, me gusta usarlo en niños a partir de los cuatro años. La presentación nos dice que lactantes pueden, yo prefiero cuidar un poco los riñones de los niños, porque ellos no tienen, digamos, la capacidad, por su temprana edad y su, digamos, en su desarrollo, para metabolizar las proteínas, y eso puede dañarse a sus riñoncitos. Entonces, yo siempre prefiero hacerlo después de los cuatro años. Pero la presentación dice lactantes, yo creo que la mujer, la mujer que está lactando, ella puede, ¿sí? ¿Cierto? Ah, ok, ok. No, la mujer sí puede, la mujer sí puede, porque ella tiene su periodo. A partir de cuatro años, perfecto. Entonces, acá un comentario de otro, shake es un complemento, no un sustituto. Perfecto. Las personas con azúcar alta, ¿qué tanto deben consumirlo? ¿Una o dos veces al día? Bueno, la experiencia que yo he tenido con esto, haciéndolo muy juicioso, tomando glucometría, que es como uno determina si hay azúcar elevado o no. Esto me ha demostrado que lo que sube es mínimo casi nada. O sea, que no habría ningún inconveniente a pesar de ser un diabético que tiene el azúcar alta. Voy a suponer que la persona que pregunta tiene el caso muy cercano y este debe tener sus medicamentos normales para control de la diabetes. Así que puede consumir su shake porque no le va a alterar mucho la glucometría, pero debe continuar con su medicamento. No, su medicamento, exacto. No es un medicamento aparte. Perfecto. Las mujeres, María López, ¿cuántas veces al día lo puede consumir una mujer en embarazo? Bueno, una mujer en embarazo lo puede consumir. Yo prefiero que lo hagan hasta máximo tres veces al día, pero no habría ningún inconveniente si lo hacen un poco más. Pero yo sí recomendaría que sería... Y ella tendría que agregarla a la alimentación y no reemplazar, ¿cierto? Me imagino. Correcto. Correcto. Porque las demandas para una mujer gestante es mucho más alta, peso en tus vidas. Más calorías, entonces no podría ir a reemplazar calorías. Correcto. Ok. Claudia, ¿pacientes oncológicos lo pueden consumir? Sí. Recomendadísimo. Un paciente oncológico tiene un alto gasto metabólico. Por eso ese tipo de patologías lo que genera es un adelgazamiento extremo de los pacientes. Entonces, en este caso, toda la suplementación es indicada. Entonces, el Sheikaka cae de maravillas. Primero por los antioxidantes que van a, digamos, a disminuir un poquito esa, esa acción tumoral. No la va a detener, pero por lo menos va a retrasar un poquito. Y lo otro es que le va a aportar muchísimos nutrientes para que tenga más energía. Ellos pierden muchísima energía, así que sí. Completamente recomendado. Excelente. Angélica, las personas que quieren adelgazar, ¿cuántas veces y cómo? Bueno, como les decía, para adelgazar se reemplaza tanto el desayuno como la salud. Se toman una porción y obviamente les va a dar hambre, lo que les decía ahorita, les va a dar hambre mientras el cerebro se acostumbra. Así que pueden utilizar semillas, frutos secos para esos momentos de, digamos, de ansiedad. No es que se van a meter una gran cantidad de semillas tampoco, porque tampoco es el hecho, pero digamos una porción que sería como esos manila especial, que es una porcióncita que se puede utilizar. Listo. ¿Qué significa que sea hidrolizado el colágeno? Bueno, que sea hidrolizado. Eso es una capacidad que tiene de penetrar las membranas de las células, porque las células son tanto lípidos, o sea, grasa, como agua. Como esto está hidrolizado, permite que esa capa de agua sea fácilmente atravesada. Entonces ese colágeno va a ingresar muy fácilmente a las células, que es donde realmente las necesitamos. A diferencia del colágeno normal, que ese como no es hidrolizado, no tiene la capacidad de penetrar, entonces sale derecho, sale, no se absorbe. Excelente. ¿Sirve como apropocía? Lo siento, ese es mi perrito, está soñando. Tenemos dos acá también. Una pregunta inusitada. ¿Sirve como apropocía? No hay evidencia de eso, pues nos cuenta. Si de pronto les sirve, nos cuenta. Yo tampoco he escuchado que sirva. ¿Un paciente con hipotiroidismo lo puede consumir? Sí lo puede consumir, no hay problema, no tiene ninguna interacción tampoco con la leotiroxina, que es el medicamento que se utiliza para el manejo del hipotiroidismo, así que no hay ningún inconveniente, es una suplementación más, que le va a servir muchísimo. más fuerte aquí, se puede hacer. Perfecto. Se nos acabaron las preguntas, entonces muchísimas gracias Andrés, más a veces, por aceptar la invitación de estar aquí esta noche con nosotros. La próxima vez cuando yo vaya a hablar del CORPS, yo te voy a invitar otra vez, para que nos cuente un poquito de tu experiencia también con el CORPS en la clínica. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, feliz noche. Listo, entonces terminamos por acá, yo les dije una hora, gastamos 45 minutos, fuimos bien objetivos. A todos acá Andrés, te están agradeciendo en el chat, que muchas gracias. Gracias también a ustedes ahí que están conectados, tenemos 34 personas en este momento, yo estoy segura que a partir de hoy, van a cambiar completamente la percepción que tienen de la línea ProWide y del Shake, porque hoy nosotros pudimos traer dos especialistas en estos asuntos acá, y pueden vender y ofrecer con mucho más autoridad y mucho más propiedad, estos tres productos, la verdad, que es el Shake, el Enjuagi y el Gel Dental, son productos que tenemos disponibles en este momento en la oficina virtual, o sea que tú puedes seguir ofreciendo, porque te van a llegar, los pies están llegando bien rápido, entonces, esa es la intención, yo quería venir aquí, a hablarles un poquito de los productos que tenemos en este momento, y que nos sirve mucho para el momento que estamos viviendo, porque necesitamos una nutrición más completa, y necesitamos una higiene más completa también, porque como decía Martica, las bacterias en la boca nos puede bajar el sistema inmunológico, o sea que es muy importante la higiene vocal con nuestros productos, entonces terminamos por acá, feliz noche a todos, las perlas que están haciendo desafío, aprovechen, tomen pantallazo del Zoom en este momento, porque esta es una actividad generadora de ingresos, ustedes estuvieron ahí conectados a casi tres horas, entonces aprovechen, mañana en los grupos estamos comunicándonos, les voy a mandar información, y hasta nuestro próximo encuentro, ¿listo? Muchísimas gracias, feliz noche. Chao. Chao.